Ustedes me recibieron como un ángel de Dios Y eso le revienta la teología a cualquiera ¿Cómo Pablo se atreve a decir que lo recibieron como un ángel? Eso es atrevido ¿verdad? ¿Cuánto creen que eso es atrevido? Pero eso no fue lo único que él dijo Dijo me recibieron como a Cristo Hay hombres que se pueden parecer ángeles Cuando llegan Y hay hombres que cargan a Cristo Los cargan a Cristo tanto que Pablo dijo Cuando yo llegué a ustedes, ustedes me recibieron como a Cristo Que gran privilegio tenemos De ser contenedores de Jesús De Cristo Y en esta noche el Espíritu Santo nos va a ayudar, nos va a hablar Porque yo le he pedido al Señor que me dé por lo menos Treinta años más Para Revelarle a mi generación y a la que viene por ahí pisando mis salones La esencia del Evangelio Que no es una teología No es una doctrina Es una persona Se llama Jesús Pero aún siendo una persona No es una persona que está A millones de millas Más allá del sol Aunque tiene su trono allá Pero esa persona que se llama Cristo Ha escogido Se ha dignado De venir a morar Con los hombres primero De forma que los hombres Lo conocieran en carne Pero después Que fue a la cruz Y fue a la tumba Y se levantó de los muertos Se levantó de los muertos Y ahora Ha hecho una provisión Para que todo aquel que lo reciba Él se le meta adentro Dentro Dije adentro A vivir su vida De resurrección Dentro de ellos Para que esa gente Haga una diferencia Trágicamente No lo hemos hecho Jesús tuvo una conversación Con Un muchacho de nombre Natanael En Juan Capítulo Uno Donde Jesús quiso ir a la Galilea Había Felipe Le dijo Sígueme Verso cuarenta y tres Felipe era de Bexaida La ciudad de Andrés Y Pedro Felipe Había Natanael Y le dijo Hemos hallado aquel De quien Escribió Moisés En la ley Así como los profetas A Jesús El hijo de José De Nazaret Natanael le dijo De Nazaret Puede salir algo bueno Le dijo Felipe Ven y ve Cuando Jesús Vio a Natanael Que se le acercaba Dijo de él Y aquí un verdadero Israelita En quien no hay Engaños Le dijo Natanael De donde me conoces Respondió Jesús Y le dijo Antes que Felipe Te llamara Cuando estabas Debajo de la higuera Te vi Y veamos Y veamos El verso Cuarenta y nueve Muy importante Respondió Natanael Y le dijo Rabí Tú eres El hijo de Dios Antes Simplemente Estaba siendo Reclutado Para ser discípulos No había Andado con Jesús Ni un día En un momento Profético Le dice Tú eres El hijo de Dios Antes que Pedro Lo dijera Antes que Pedro Lo dijera Tú eres El rey De Israel Respondió Jesús Y le dijo Porque te Dije Te vi Debajo De la higuera Crees Cosas Mayores Que estas Verás Mira quien Se le dijo Se le dijo A alguien Que dice Jesús Que era un hombre Sin engaño Sin mancha Sin mácula Jesús Lo dijo Y si alguien Conocía el corazón De los hombres Era Jesús Se lo dijo A alguien Que reconoció La deidad De Jesús Como hijo De Dios Y a él Se le promete Cosas Mayores Que estas Verás Verso 51 Y le dijo De cierto De cierto Digo De aquí Adelante Veréis El cielo Abierto Y a los Ángales de Dios Que suben Y descienden Sobre el hijo Del hombre Que interesante Que Natanael Lo llama El hijo De Dios Y Jesús Sabiendo Que era el hijo De Dios Cuando da Esta tremenda Declaración Que voy a predicar En esta noche El verso 51 Él dice Aquí está El hijo Del hombre Y sobre el hijo Del hombre El cielo Se va a abrir Y sobre el hijo Del hombre Los ángales Van a subir Y van a Descender Y lo van Y le van a Administrar Y sobre el hijo Del hombre Verás cosas Mayores Que verás Pero quiero Que entiendan Esto Antes que Aún empezar El mensaje Que cuando Jesús Habló De lo que Él hizo Y podía Hacer Él nunca Se circuncribió Como algo Que estaba Limitado A él Como persona En la tierra Porque el propósito De Jesús Fue Simplemente Ser El precursor De un cuerpo Más fuerte Que su propio Cuerpo El precursor De un cuerpo Que se llamaría La iglesia El cuerpo De Cristo Y que no es Algo místico O algo Invisible Sino que La razón Por la cual Somos su cuerpo Es porque Nosotros Somos sus manos Somos sus pies Somos huesos De sus huesos Somos carne De su carne Podemos dejar Estas cosas Mayores Para el tiempo De Jesús Pero yo voy A llevar esto A otra dimensión En esta noche En el nombre Del Señor A cosas Mayores Para el Hijo De Dios Podemos También decir Cosas mayores Para los Hijos De Dios Diga Soy hijo De Dios El domingo Pasado Cuando yo Predicaba Mi último Culto A las Dos de la Tarde En la iglesia Del Panamá Este Estamos Predicando Algo así Sobre Dios Como padre Le hice La pregunta Personas De 30 Años En el Evangelio Una pregunta Ustedes Habían Ustedes Habían Entendido Se les había Hablado De Dios Como padre Como padre Ninguno De ellos Me dijeron 30 años En la iglesia Dios Poderoso Dios Son Y potente Dios Glorioso Pero Dios Padre No lo Conocíamos Con razón Satanás Se ha Ganado El mandado Porque la Gente No conoce A su Papá Aleluya Jesús Vino A traernos Al padre No a traernos Una Reunión Una Religión Si que cosas Mayores Hay para Los hijos De los Hombres Porque cosas Mayores Hizo el Hijo De Dios Es interesante Que Lo dice Que estas Cosas Le iban A suceder Al hijo Del hombre No le sucedían A Jesús Como el hijo De Dios Sino Como el hijo Del hombre Tiene un Gran propósito Este asunto De Jesús Siempre De escribirse Como el hijo Del hombre Para darte Entender a ti Que tu también Lo puedes hacer Gracias Por esos Tres Amenes Veamos algunos Puntos El primer Punto El hijo Del hombre Que viene Del cielo Del cielo El hijo Del hombre Que viene Del cielo Juan 3 13 Dice Jesús Nadie Subió Al cielo Nadie Subió Al cielo Sino El que Descendió Del cielo El hijo Del hombre Jesús Está en la tierra Y aún dice Que está En el cielo Hay que saber Leer la Biblia Quitarnos Los lentes Religiosos Y usar La revelación Del Espíritu Santo Hay un gran Atrevimiento Cuando usted Predica Con Con Revelación Usted no Le tiene Miedo A nadie La revelación Nos liberta De conceptos Nos liberta De miedos Nos liberta De incredulidad Nos abre El lente De lo espiritual Está hablando Del hijo Del hombre Que está En el cielo Pero descendió Del cielo ¿Cómo es posible Que esté aquí Y esté allá? Así vivía Jesús Y así tú Puedes vivir Vamos a ver El primer hombre Adán Que empezó Como hijo De Dios Porque Dios Buscaba una familia Y Dios sigue Buscando una familia Somos la familia De Dios Somos la familia De Dios Por eso El que está A tu lado Es tu hermano No tanto De sangre Pero de espíritu Aunque también De sangre Porque la misma Sangre Que te limpió A ti Lo limpió A él Tú no debes Ver mal Al que está A tu lado Porque estaría Viendo mal A Cristo El primer hombre Empezó Como hijo De Dios Adán No como hijo De un hombre Porque él No fue engendrado Por ningún hombre Él empezó Como hijo De Dios Porque fue Engendrado Espiritualmente Por Dios Cuántas Dan gracias Que también Hemos sido Engendrados Espiritualmente Por Dios Así que el primer Hombre Empezó Como hijo De Dios No como hijo De un hombre Porque fue Engendrado Espiritualmente Por Dios Pero Al perder El hombre Adán Su conexión De espíritu Con Dios Perdió El derecho Del cielo Perdió El derecho Del cielo Nuestro padre Adán Por su Trangresión Por su Pecado Por aceptar La teología De la serpiente Le voy a llamar La teología De la serpiente Por permitir Que la serpiente Cuestionara La palabra De Dios Y le dijera Que la revelación Que Dios Había traído No era suficiente Para Para posicionarlo A él En la posición Que él ya tenía Como hijo De Dios Como hijo De Dios Tanto así Que viene Y le engaña Hagan esto Para que sean Como Dios Ya ellos Eran como Dios Y la envidia De Satanás Era que ya Eran como Dios Y quería quitarle Esa divinidad Y en ese momento Que el hombre Aceptó La teología De la serpiente Perdió Su conexión Espiritual Con Dios Perdió El derecho Al cielo Perdió El derecho Al cielo El cielo Se le cerró Dios lo siguió Amando Dios lo sigue Buscando Dios estableció Un plan De salvarlo Por medio De la simiente De la mujer Pero su conexión Espiritual Ahora Pablo Nos dice En Efesios 2 Muertos En delitos Y pecados Aleluya Jesús le dice A los fariseos De su tiempo Ustedes son hijos De vuestro padre El diablo Está hablando Espiritualmente Hablando Porque todo ser humano Es un contenedor O contienes El espíritu De la verdad Que es Cristo O el espíritu Del error Que es Satanás No hay un ser humano Neutral Gloria a Dios O eres Hijo de uno O eres hijo Del otro Así que el hombre Perdió su conexión Con Dios Espiritual Perdió el derecho Al cielo Entonces ahora ¿Cómo Dios Resuelve esto? Bueno Dios tiene que enviar Un hijo Alguien que se llamaba El unigénito Hijo de Dios Dice A Dios Nadie le dio jamás El unigénito Que estaba en el seno Del padre Él le ha dado a conocer Así que a Jesús También Se le Se le apropia El título De hijo de Dios En los primeros versos Del evangelio Según San Juan Ahora Ese hijo De Dios Se hace hombre Aquel verbo Fue hecho carne En el principio Era la palabra En el principio Era el verbo El verbo Era con Dios El verbo Era Dios Aquel verbo Se hizo carne Habituente Nosotros Y vivimos Su gloria Ahora El unigénito Hijo de Dios Se hace hombre Wow Pero escuchen esto Escuchen esto Para que los hijos De los hombres Vuelvan a ser Hijos de Dios Nadie Que no pase Por Jesús Puede convertirse En hijo de Dios No importa Si pasas por Buda Si pasas por Alá Si pasas por Mahoma Si pasas por Pentecostal Metodista Previsteriano O Maranata Es por medio De Jesús Jesús Se hizo hombre Para que nosotros Los hijos de los hombres Volvamos a ser Hijo de Dios Diga Hijo de Dios Denle un aplauso Más fuerte A Jesús Uh Jesus Christ Papá y como Acontece eso El nuevo nacimiento El nuevo nacimiento Naciste es mal La primera vez Tienes que arreglar eso Naciendo bien La segunda vez El nuevo nacimiento Naciste de voluntad De hombre De voluntad De varón En el segundo nacimiento Nace de voluntad De Dios El primer nacimiento Es terrenal Eres ciudadano De la tierra Por eso te dan Un pasaporte De acuerdo Al pedazo De tierra Donde Te tiró La cigüeña El segundo nacimiento Es del cielo Por eso Nuestra ciudadanía Es del cielo Por eso Somos gente celestial Y lo celestial Va por Encima De lo natural Ya no somos De este mundo El verdadero yo No es de este mundo Porque ya no vivo yo Es el ser espiritual Es más Mi verdadero yo Es el hijo de Dios Dentro de mí Yo soy hijo de Dios Porque el hijo De Dios Está en mí Si no yo no fuera eso Wow El nuevo nacimiento Es literalmente Un nacimiento espiritual Donde el hombre Recupera su identidad De hijo de Dios Hijo de Dios Tenemos que ser Más explícitos Y más elegantes En nuestra presentación De este glorioso evangelio Decirle a la gente Que va a suceder En el momento Que tú recibes Que tú te arrepientes De tus pecados Y recibes a Jesús Como Señor y Salvador Tú no estás cambiando De una capilla católica A una evangélica Tú no estás cambiando De un credo A una doctrina Tú estás cambiando De dioses No solamente Estás cambiando De padre Pero también Estás cambiando De destino Nuestro destino Es el cielo Es muy importante Tu identidad De hijo de Dios Cada uno Se va a portar De acuerdo A la revelación Que tenga De su identidad Cuantas cosas Muchas veces Uno quisiera hacer Pero por la identidad Que tiene De hijo de Dios Eso lo aguanta Uno Porque uno no quiere Traerle vergüenza A su padre También sucede Lo natural Especialmente Si tu padre Es bueno Es respetable Es una persona De mucho carácter Y muy digna Tú tienes la tendencia A honrarlo Y que de Dios Es el mejor padre Que puede haber Dice que él es el padre De los espíritus Hechos perfectos Ahora Es interesante Y un poco misterioso Que Jesús dice Que él descendió Del cielo Pero también Está en el cielo Tengo una bomba Espiritual Para tirársela Jesús estaba hablando De él Descendí del cielo Y estoy en el cielo Aleluya Quiero decirte algo El hijo de Dios Nuestro espíritu Descendió del cielo Pero estoy en el cielo Y juntamente con él Nos hizo sentar En los celestiales La palabra Lugares Se Se le añadió A la palabra Los celestiales Así que yo Estoy en comunicación Con dos lugares Estoy aquí Y estoy allá Estoy allá Y estoy acá Porque soy hijo De Dios Tal como Jesús Era hijo de Dios Yo no soy Inferior a él Él es mi rey Él es mi Dios Él es mi Señor Cristo es mi todo Pero él es mi hermano mayor Él descendió del cielo No un rosario también Él se fue al cielo Yo también me voy A ir al cielo Así que hay cosas grandes Y mayores ¿Cuántos quieren Esas cosas grandes? Denle un aplauso fuerte a Jesús Entonces Si nosotros somos Como Jesús Fue en el mundo Entonces Nosotros podemos Aspirar A ese nivel De vida espiritual Donde la tierra Y el cielo Están unidos Por eso Se nos enseñó A Ven a tu reino ¿Alguien cree Que eso es La segunda venida? Eso no es La segunda venida Venga a tu reino Es que el mundo espiritual Se nos abra Y esté patente En nuestra vida Todos los días De forma que podamos Estar comunicando Libremente Entre el cielo Y la tierra Sin ningún tipo De interferencia Alguien Diga aleluya Yo estoy hablando Del nivel de vida La cual Nos subió Esta salvación Esto no es Simplemente Una salvación Que tiene que ver Con el perdón De los pecados O simplemente Un boleto Para escapar Del infierno Y ir al cielo Estamos hablando De una salvación Tan grande Que nos saca Aleluya De una identidad Y nos da otra Y que aún Nos da un anticipo De las cosas Del cielo Ahora Jesús dijo El hijo del hombre Van a ver El cielo abierto Sobre el hijo Del hombre Ángale sobre El hijo Del hombre Ahora Vamos a ver En mi segundo punto El cielo abierto Sobre el hijo Del hombre En el principio El hijo De Dios Adán Vivía Con cielos Abiertos Por eso Tenía comunión Diaria Con Dios Y estoy seguro Que en cualquier Momento En cualquier Momento Que Adán Hubiera deseado Quiero hablar contigo Mi papá ¿Dónde estás? Dios se le aparece Porque era su papá Alguien dice Que la sangre Es más pesada Que la arena Hay algo Que es más pesado Que la arena Es el espíritu El papá De uno Con su sangre Ala a uno La mamá De uno Ala a uno Pero yo Con todo respeto El espíritu De Dios Ala a mi espíritu Con más fuerza Que la sangre De mi mamá O de mi papá Jamás me aló a mí Yo no vivo En ese romanticismo Hispano De creer Que la relación De mi padre Y madre Va por encima De la relación Con Dios Esto es temporero La de Dios Es para siempre Adán vivía Con cielos abiertos Vimos ya Que Cristo Vivía con cielos Abiertos Lo vamos a ver Más tarde Ahora Sabemos que los hombres Los hijos De los hombres Tenían el cielo Cerrado Por causa De lo que hizo Adán Pero entonces Viene un hombre Del cielo El único Que tenía la llave Para abrir El cielo Se llama Jesús Y tenía que venir Del cielo Porque la llave Del cielo Se guarda En el cielo Y nadie Podía abrir El cielo A menos Gloria a Dios Que tuviera El permiso Del dueño Del cielo Y Jesús Siendo el hijo De Dios Siendo el heredero De Dios Tiene el derecho A esa llave Y él Y él viene Y él viene del cielo Para abrir El cielo Un hombre Que viene del cielo Tiene la llave Para abrir El cielo Interesante Que la Biblia No registra Cielos abiertos Sobre Jesús Antes de ser Bautizado Importante ¿Por qué? ¿Por qué? Porque antes De ser Bautizado La Biblia No registra Cielos abiertos Sobre Jesús Antes de ser Bautizado Ni se menciona Se menciona El nacimiento Y después Se menciona El intercambio Que tuvo Con los Doctores De la ley A la edad De 12 años Donde confundía A los doctores De la ley Pero después No se menciona Más nada De Jesús Hasta Los 30 años Que un día Aparece En Jordán Donde Juan Estaba Bautizando Y dile Bautízame Porque a mí Me conviene Cumplir Toda justicia Él viene Donde Juan Juan no quería Bautizarlo Jesús dice Sí Cumple toda justicia Jesús cumple Toda justicia Se sumerge Se bautiza Se entierra Se entierra En el agua Como un símbolo De la muerte Del hombre A su vida Natural Estoy hablando De Jesús No a su vida Pecaminosa Porque no tenía Pecado Porque el bautismo Más que 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 una muerte Al pecado Es una muerte No solamente Al pecado Sino a toda Tu vida Natural Se bautiza Como un símbolo De la muerte Del hombre A su vida Natural Para en aquel Día Entrar Por primera Vez A la vida Espiritual A la vida Del espíritu Si no entendemos Esto No entendemos El propósito Del bautismo De Jesús Esta semana Yo lo vi Muy claro Jesús cumple Toda justicia Se bautiza Como un símbolo De la muerte Del hombre A su vida Natural Para entrar A la vida Espiritual Que sucede Entonces Como consecuencia De la obediencia De Jesús El cielo Se abre Diga El cielo Se abre Se abre Para dos cosas Afirmar La identidad Del Hijo De Dios Ante los hombres Yo tenía que confirmar Que dar testimonio Ante los hombres De quien era Jesús Que fue lo que dijo El cielo Tú eres Mi Hijo Amado En ti tengo Complacencia Lucas 3.22 Tú eres Mi Hijo Amado En ti tengo Complacencia Así que el cielo Se abre Para afirmar La identidad Del Hijo De Dios Ante los hombres Y segundo El cielo Se abre Para afirmarle Aleluya La identidad De Dios A las potestades Diabólicas ¿Cuál fue El mensaje De Satanás El mensaje De Dios A Satanás ¿Cuál fue El mensaje Del padre A Satanás En aquel día Del bautismo Escúchame Satanás Tengo Un hijo Fiel Que va A cumplir La misión Que Adán Dañó Por tu culpa Aquí está La simiente De la mujer Que yo te prometí Lo estás viendo Eres Mi Hijo Amado En el Tengo Complacencia Él va A cumplir Mi propósito Él va A traer Muchos hijos A la gloria Él va A restaurar Mi familia Con dignidad Alguien Diga algo Cielo Se abrió Para Jesús Gente que solamente Ve el Espíritu Claro que el Espíritu Santo vino Sobre él En forma corporal Como paloma Claro que fue Bautizado en el Espíritu Santo Claro que Recibió El poder Pero aquel día Se Se Estableció Su identidad Y porque yo sé Que esto es tan importante Y porque yo sé Que esto afectó A Satanás Y lo puso Nervioso Porque Inmediatamente Jesús fue llevado Por el Espíritu Al desierto La primera Tentación Es Si eres Hijo de Dios A que las piedras Se conviertan En pan Lo que le funcionó Con Con Eva No le funcionó Con Jesús Jesús le dijo Escrito está No solo de pan Vive el hombre Yo no vivo Yo no vivo Del pan Que sale De tu boca Diablo Yo vivo del pan Las palabras Que salen De la boca De Dios Alguien Diga Aleluya Sabe El problema Que tienen Muchos cristianos Están Están comiendo El pan Incorrecto Y no todo Lo que tiene El nombre De Cristo De cristiano Es pan Del cielo Puede sonar A Dios Puede sonar La gloria Y ser pan De la serpiente Todo aquello Que viene A degradarte A deprimirte A decirte Que tú no puedes Que tú no eres No es de Dios Todo lo que cuestiona Tu identidad Es del mismo infierno Alguien Diga Aleluya Veamos otra instancia Donde el cielo Se abre Sobre el hijo Del hombre Sobre el hijo De Dios En este caso El hijo Del hombre Jesucristo En Lucas 9 28 Al 31 Aconteció Lucas 9 28 Como ocho días Después de estas palabras Que tomó a Pedro Juan y a Jacobo Y subió al monte A orar Y entre tanto Que oraba La apariencia De su rostro Se hizo otra Y su vestido Blanco Y resplandeciente Y aquí dos varones Que hablaban con él Dos varones Que hablaban con él Los cuales Eran Moisés Y Elías Quienes aparecieron Rodeados de gloria Y hablaban de su partida Que iba Jesús A cumplir En Jerusalén Veamos ahora Que el cielo Se abre Cuando Jesús El hijo de Dios Que estaba operando Como el hijo Del hombre Ora Y experimenta Un anticipo De su glorificación Quiero decirte algo A nosotros Nos haría falta Que orando Algo sucediera Y experimentáramos Un poquito De la gloria Que vamos a tener En nuestra eternidad No debemos esperar A llegar al cielo La Biblia dice Que Él nos ha dado Su gloria Que somos cambiados De gloria en gloria Y aquí tenemos a Jesús El cielo abierto Abierto Estaba orando 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 La apariencia De su rostro Se hizo otra Su vestido blanco Eso indica Que el mundo espiritual Se abrió Y cuando el mundo espiritual Se abrió Aparecieron dos Que habían muerto Pero en Dios No hay muertos Porque todos viven Y aparecen dos varones Que hablaban con Él Y discutían con Él Su sacrificio Aleluya Moisés y Elías Discutían con Él De su partida De lo que iba a pasar En Jerusalén Recuerde Estos dos Aleluya Elías Si había llevado Había sido llevado En un carruaje de fuego Pero Moisés Si había muerto Pero ahora Aparecen rodeados De gloria Porque ellos venían De la dimensión De arriba Ok Escúcheme En este caso El cielo se abre Para que Para el Hijo de Dios Tener comunicación Con santos del cielo Con santos del cielo Con santos del cielo Y yo sé que esto Es muy peligroso Porque Venimos Del trasfondo Donde Se le ora a los santos Se le pide a los santos No estamos hablando de eso En este caso particular Aparecieron los santos del cielo No porque nadie Oró por ellos No porque nadie Les prendió una vela Aparecieron Y hablaban con Jesús Y Jesús con ellos Era como que estaban En el mismo nivel Orando Y yo sé Yo nunca he tenido Esta experiencia Pero estoy consciente Que si en algún día Se me apareciera Elías O se me apareciera Abraham En un En un Intercambio espiritual Y yo lo digo Me catalogarían Del hereje Número uno En el mundo Porque usted No cataloga a Jesús De un gran hereje ahora Porque él era hombre Él no era Dios ahí Él era hombre Él no era Dios Hoy un profeta En un país Que él dice Que tiene este contacto Que se le aparecen Los profetas Del antiguo testamento Y le dicen De cosas que van a pasar Y muchas de las cosas Que le han dicho En todas las Las que yo he leído Ha sido certero Cuando Ese profeta Que ya está muerto Supuestamente Aunque en En Dios No hay muertos Están más vivos Que tú y que yo Pero vamos a dar Eso ahí Pero esta es parte De las cosas mayores Que vamos a ver Y Jesús las vio No se me esturbe Por el resto Del mensaje Por lo que dije Pero yo me la Me la juego Ya a los 71 años No tengo nada Que perder Porque ya yo estoy Bien con el Señor Estoy bien Con mi Dios Y estoy hablando Biblia El cielo se abre Para que los Tengan comunión Con santos del cielo Entonces usted Ahora va a empezar A hablar con los muertos Vea Ahí está el problema Usted Ahí está el problema Nadie ha dicho eso Aleluya Aleluya Miren Saben como yo sé Que todos estaban vivos Están vivos Porque los discípulos Dijeron Hagamos tres enramadas Hagamos tres Tres casuchas Para que Todos Nos quedemos aquí Vamos a darlo ahí Glory 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 Denle un aplauso Y piensen lo que dije En el nombre de Jesús Yo suelto ese permiso Para Que nos den La energía eléctrica Que necesitamos Para este lugar Yo envío la palabra De fe Y tienen que darnos Porque es una orden Del cielo Lo declaro Hecho En el nombre de Jesús Para que podamos Poner estos aire acondicionado Alguien diga Aleluya Oh Aplauda más fuerte El Señor Bien Ahora Veamos a los ángeles Que suben Y descienden Sobre el Hijo Del Hombre Jesús se enfatiza Sobre el Hijo Del Hombre Para que la gente No creyera Es solamente Para el Hijo De Dios Es para Jesús Es para ti Y es para mí Interesante Que en este caso Jesús El Hijo del Hombre Con H Mayúscula Le sirve a Dios Y los ángeles Y los ángeles Sirven al Hijo Del Hombre Yo te garantizo Que si aprendiéramos A servirle a Dios En espíritu Y en verdad Por amor Los ángeles Empezarían A servirnos A nosotros Los ángeles Son espíritus Ministradores Enviados A favor De los que somos Herederos De la salvación Los hijos de Dios Diga los hijos de Dios Y si no quieres Tu ángel Me lo puedes Prestar o regalar Es más Yo te lo compro Oh Jesús Habla aquí De la importancia Del ministerio Angelical Para las cosas Más grandes Que Dios va a hacer En estos días No vamos a ir De debilidad Vamos de poder En poder De gloria En gloria De revelación En revelación De fe en fe Denle un aplauso Un grito fuerte a Dios Los evangelios Hablan de seis Interferencias De los ángeles En la persona Del hijo del hombre En Jesús Seis interferencias Se las menciono Cada uno de ellas La primera Un ángel Anunciando su venida A la tierra Ahí está La primera Interferencia Angelical Lucas 2 10 al 11 Pero el ángel Les dijo No temáis Porque aquí Os doy Nuevas de gran gozo Que será para Todo el pueblo Que os ha nacido Hoy en la ciudad De David Un salvador Que es Cristo El Señor Esa fue la primera Vez Que los ángeles Tienen Traen servicio Cerca de Anunciando su nacimiento Vamos a ver La segunda mención Está En Mateo 2 2 13 Un ángel Protegiendo al hijo De Dios De que no fuera Linchado por Herodes Mateo 2 13 Después que partieron Ellos Los reyes magos Y aquí un ángel Del Señor Apareció en sueños A José Y dijo Un ángel Levántate Toma al niño Y a su madre Y huye a Egipto Y permanece allá Hasta que yo te diga Porque acontecerá Que Herodes Buscará al niño Para matarlo Ángel Protegiendo al hijo De Dios Cuantos saben Que nosotros Hay un Herodes Que nos quiere matar Es el espíritu Del anticristo Es Satanás Personificado Que quiere Estirpar La simiente santa Y hace falta El ministerio Angelical Tercera mención Mateo 4 11 Mateo 4 Jesús había sido Tentado por el diablo En tres tentaciones Pero entonces Cuando terminó El diablo De tentarlo Dice el verso 11 El diablo Entonces le dejó Y aquí vinieron Ángeles Y le servían Y que Le sirvieron No sé si le sirvieron El arroz con camarones Que me dieron hoy O el corte de carne Que me dieron ayer Pero le sirvieron Un plato muy suculento Porque Jesús Acababa Acababa de renunciar Al pan del diablo Y cuando alguien Renuncia al pan Del diablo Dios le envía A los ángeles Con el pan Del cielo No me diga usted Que los ángeles No son cocineros Le trajeron Una comida Elías Y esa comida Le duró Cuarenta días Al quien Diga algo Usted no puede creer Que le puede pasar A usted Aleluya Y aquí después Que Jesús El día cuarenta Del ayuno En el día Que Satanás Lo quiso tentar Los ángeles Le verían Y le servían No se pongan Espiritual Oh Vinieron con Una botella De aceite Un gil Echarle agua Nada de eso Le trajeron Comida Alguien Diga Aleluya Cosas mayores Verás Cosas mayores Verás Bien Vamos a ver La próxima Mención Está en Lucas 22 43 Jesús está orando Intercediendo Si es posible Que pase de mí Esta copa Y dice que En la angustia Botaba Sudaba gotas De sangre Lucas 22 43 Y se le apareció Un ángel del cielo Para fortalecerle En su intercesión Cuantos saben Que la intercesión Nos puede hacer Botar gotas De sangre Que hay un Sufrimiento Interno Que hay una Cárrica Pablo decía Hijitos Por quienes Vuelvo a sufrir Dolores de parto Vi a mi esposa De parto Por cuatro veces Siempre veía Que las penas Se le querían brotar La sangre Se le quería salir Imagínese Jesús Llevando la angustia De todo Un mundo Dando nacimiento A la redención Que fue lo que pasó En este maní Pero se le apareció Un ángel del cielo Yo necesito Ángel del cielo Tengo 71 años No tengo la fortaleza Física De cuando tenía 17 Pero tengo Un ángel más grande Que el que tenía Los 17 Porque los ángeles Crecen con uno Gloria a Dios La próxima La próxima mención Del ángel La encontramos En Mateo 28 2-3 Haciendo algo Muy importante Hubo un gran terremoto Porque un ángel Del Señor Descendió del cielo Y llegando Removió la piedra Removió la piedra Ellos remueven piedras Ellos remueven problemas Ellos remueven Todo aquello Que impide Que tú pases Ellos Ah glory Ellos remueven Todo aquello Que se opone A que tú cumplas Lo que Dios quiere Que tú Usted dice Ah Eso era para Jesús Si pero es para ti También En este caso Removió la piedra De la tumba Y se sentó Sobre ella Satanás Se va a ser El ángel de Dios Se va a sentar Sobre tu problema Sobre tu dificultad Y no hay forma Que nadie pueda moverlo De ahí Vamos a pasar A lugares nuevos Yo dije Vamos a pasar A lugares nuevos Yo voy a cumplir Mi propósito En Dios Yo no estoy Jugando juegos Yo no ando Buscando plata Ni fama Yo estoy buscando La gloria postrera Que será mayor Que la primera Ah glory Cristo hermano Aleluya Una pregunta Habrá algunos valientes Que vayan al pozo Que está cerca De la puerta De David Y me traigan Un vaso de agua Habrá algún valiente Habrá algún valiente Que se acuerde De agua Para este hombre De Dios Bueno Amén Aleluya Es que El anita No está aquí Que es la que me mueve El agua Diga aleluya ¿Cuántos aman a Jesús? ¿Cuándo saben que? El ángel del Señor Va a remover tu piedra La va a remover Y tú vas a pasar Tú vas a salir Jesús salió Para bendecir La humanidad Gloria a Dios Y la secta Muchas gracias Amén Cuando en la lucha Falta la fe Y el alma siente De fallecer Cristo nos dice Yo os colmaré De santa gracia Santo poder Aleluya Aleluya Ángeles que suben Y descienden Sobre el Hijo del Hombre En la última Mención Está en Hechos 1.10 Estando ellos Con los ojos puestos En el cielo Entre tanto Que Él se iba Y aquí se pusieron Junto a ellos Dos varones Con vestidura blanca Los cuales también Les dijeron Varones Galileos Porque estáis Mirando al cielo Este mismo Jesús Que ha sido tomado De vosotros al cielo Así vendrá Como le habéis visto Ir al cielo Ángeles Como testigos De su ascensión Y ángeles Como heraldos De su segunda venida Todo en dos versos Dice Dos varones Con vestidura blanca Eran dos ángeles Diciendo Este Jesús Que habéis visto Ir Somos testigos Pero quiero que Sepan algo Les aseguramos Que como le han visto Ir Él va a regresar Por ustedes Aquí tenemos El ministerio De los ángeles Ahora En mi último punto Vamos a hablar De hijos de hombres Transformados En hijos de Dios Para hacer Grandes cosas Quítete de su mente Que usted solamente Está aquí Para ir al cielo Eso está asegurado O para escapar De la llama ardiente Usted Usted tiene un propósito Tiene un propósito En Juan 20 21 Entonces Jesús les dijo Otra vez Jesús se había Levantado De los muertos Y le dice Paz a vosotros Como me envió El Padre Así también Yo os envío Como me envió El Padre Así también Yo os envío Es un cheque En blanco Es un all inclusive Es algo Que incluye Todo El Padre En la misma forma Que el Padre Me envió a mí Ahora yo los envío A ustedes No más No menos Lo que yo hice Ustedes van a hacer Como yo vine Ustedes van a ir Como yo sano Ustedes van a sanar Yo represento Al Padre Ustedes me van A representar A mí Yo vine En nombre Del Padre Ustedes irán En nombre mío Yo vine A glorificar Al Padre Ustedes van A glorificarme A mí No cambien Esto en una religión 1 Juan 4 17 La última frase Dice Pues como Él es Así somos nosotros En este mundo 1 Juan 4 17 Como Él es Hablando de Cristo Como Él es Así somos nosotros En este mundo No más Y no menos Y Hebreos 2 11 Hebreos 2 11 Porque el que Santifica Y los que son Santificados De uno Son todos Jesús es El que santifica Y yo soy El que soy Santificado Y dice De uno Son todos Del Padre Está listo Para esto Por lo cual No se avergüenza De llamarlos Hermanos Jesús está buscando Una iglesia Que sean sus hermanos Que hagan lo que Él hizo Que tengan la vida Que Él tuvo Que cumplan su misión De forma Que Él no se avergüence De llamarlos Hermanos Hermanos Lo siento mucho Pero este reguero Que hay en Latinoamérica Yo no creo Que sea muy fácil Para Jesús Sentir honra En llamarle hermanos A los que están Corrompiendo El Evangelio Y están Violando A las vidas Y están Quitándole Todo A nombre De La prosperidad Creo que Jesús Se avergüenza De llamarlos hermanos Sea usted Uno de ellos De los cuales Él nunca se avergüence Levante la mano conmigo Y diga Jesús Aquí estoy Dame tu gracia Revelame tu propósito De forma Que tú nunca Te avergüences De llamarme Hermana Dale un aplauso A tu hermano mayor Ahora Estos hijos de hombres Transformados En hijos de Dios Somos nacidos De arriba Al igual modo Que Jesús Diga Al igual modo Que Jesús Juan 1 2 12 Más a todos Los que le recibieron A los que creen En su nombre Les dio potestad De ser hechos ¿Qué? Hijo de Dios Los cuales No son engendrados De sangre Ni de voluntad De carne Ni de voluntad De varón Sino de Dios Somos nacidos De arriba Al igual que Jesús María Lo que está En tu vientre No es la obra De un hombre Es la obra Del Espíritu Santo De Dios ¿Ve usted La igualdad De nacimiento? Jesús Engendrado En el vientre De María Por Espíritu Santo Cristo Engendrado en nosotros Por voluntad del Padre Y por medio Del Espíritu Santo Es el mismo nacimiento Como Jesús Venimos Venimos de arriba Y somos sobre todos Venimos de arriba Estamos hablando Del hombre espiritual Juan 3 31 El que de arriba viene Es sobre todos El que de la tierra Es terrenal Y cosas terrenales Habla No puede despegarse De la tierra Pero El que viene Del cielo Es sobre todos Usted tiene autoridad Usted tiene Tiene autoridad Usted sobre todos No le tenga miedo A los brujos Ni a los hechiceros Nada de eso No que me echaron Una gallina muerta En el balcón Una pregunta ¿Quién tiene más poder? ¿Una gallina muerta O un Cristo vivo? Entonces ¿Por qué le tiene miedo? Denle un aplauso A un Cristo vivo La única pena Que me da Es que no me la No me la pusieron Viva para hacer un caldo Aleluya A la iglesia Se le ha enseñado A tenerle miedo Al diablo Y a todas las cosas Que hace La iglesia tiembla Somos Hijo de hombres Transformados En hijos de Dios Para hacer Grandes cosas Para Dios A nosotros También Jesús tenía El Padre del cielo Operando dentro de él Jesús tenía El Padre del cielo Operando dentro de él Nosotros tenemos Al Cristo viviendo Dentro de nosotros Aquí, aquí, aquí Cristo está aquí Y no es simbólico Es espiritualmente literal Es literal Es lo espiritual Cristo en vosotros La esperanza De gloria Mayor es El que está En vosotros Que el que está En el mundo Jesús dijo Las obras que yo hago No las hago yo Sino el Padre Que mora en mí Y ahora yo digo Las obras que yo hago No las hago yo Sino el Cristo Que vive en mí Lo primero que debe usted Decir por la mañana Cuando se levanta Al igual Al igual Que Jesús Que era el Hijo Del Hombre Nosotros que somos Ahora los hijos De Dios Tenemos ángeles Asignados Que nos sirven Ya le he dicho Eso anteriormente Me adelanté Repito Hebreos 1.4 No son todos Espíritus ministradores Enviados para servicio A favor de los que serán Herederos De la salvación Veamos Un paralelismo espiritual En esta noche El Hijo de Dios Jesús se hizo Hijo del Hombre Para hacer grandes cosas En la tierra Escúcheme bien El Hijo de Dios Jesús se hizo Hijo del Hombre Para hacer grandes cosas En la tierra Y ahora los hijos De los hombres Somos hechos Hijo de Dios Para hacer aún cosas Mayores en la tierra Y tengo Biblia Para probarlo Juan 14 10 al 12 Leo No crees que yo soy En el Padre Y el Padre en mí Ahí está la unión Las palabras que yo hablo No las hablo Por mi propia cuenta Sino que el Padre Que mora en mí Él hace las obras Creedme Que yo soy en el Padre Y el Padre en mí De otra manera Creedme por las mismas obras De ciertos digo El que en mí cree Como yo creo en el Padre Claro Las obras que yo hago Él las hará también Y aún mayores hará Porque yo voy al Padre Cosas Mayores Verás El Padre operaba en Jesús Jesús opera en nosotros Él dice Ahora Aún serán mayores Lo que ustedes hacen Estoy por terminar Con una pregunta ¿Será posible Que se levante Una nueva generación De hijos de Dios? Yo sé que muchas veces Yo en mi predicación Estoy adelantado 10 o 15 años Al cristianismo Promedio ¿Será posible Que se levante Una nueva generación De hijos de Dios? Que se atreva A romper Con el sistema religioso Que se opone A la manifestación Gloriosa De los hijos de Dios ¿Será posible Que se levante Una generación? ¿Será posible? Romanos 8 14 19 Y termino Porque todos Que son guiados Por el Espíritu de Dios Estos son hijos De Dios La palabra hijos Ahí es hijos grandes Hijos maduros Pues no haber recibido El Espíritu de esclavitud Para estar El Espíritu de esclavitud Te tienen temor Te tienes temor A la religión Te tienes temor A que te llamen falso Te tienes temor a eso Y no te atreves A explorar las cosas Del Espíritu Sino que haber Recibido El Espíritu De adopción ¿Y qué es lo que clama Ese Espíritu? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Y qué es lo que dice? Abba Padre ¿Quién es El que lo dice? Dice que es El Espíritu De su Hijo Hello Dice Galata Que es el Espíritu De su Hijo Que está en nosotros ¿Qué es lo que clama? Papa Padre Papa Padre Eso es Abba Padre Papa Padre Entonces ¿Dónde está El Hijo de Dios? Cristo en vosotros La esperanza de gloria Ya no vivo yo Escúchalo Pero dice que esto es Para los maduros Los hijos maduros No simplemente para los que Nacieron de Él Porque entonces ahora habla De los que nacieron de Él En el verso 16 El Espíritu mismo Da testimonio A nuestro Espíritu Que somos hijos Ahí la palabra es Nacido de Dios Niños de Dios Claro Y si Niños de Dios También Herederos Somos Pero no sabemos Cómo heredar Porque el niño Mientras hay niño No hereda Pero Aún el Espíritu Me da testimonio Que soy heredero Pero no puedo heredar Y opté Por decir Que todo era para el cielo Los niños Siempre creen En un día mejor Nunca creen Que es hoy Y si Hijos nacidos También Herederos Herederos de Dios Y con Cristo Si es que padecemos Juntamente con Para que juntamente Con Él Seamos Ahora es que viene Entonces el crecimiento La forma Como estos hijos Bebés Niños Van a pasar A ser hijos mayores Por el sufrimiento Diga sufrimiento Sufrimiento Voy a darle Un solo ejemplo Un solo ejemplo Un solo ejemplo Usando a Moisés Moisés entendió En Egipto Que Dios Lo había llamado Para liberar A su pueblo Pero era un niño Y como niño Hizo un disparate Como niño Pero fuera de tiempo Trató de tomar La justicia En sus manos Mató A un Egipcio Tuvo que salir corriendo Y como Que fue lo que Dios Permitió Voy a meterlo Cuarenta años Al sufrimiento Cuarenta años Esa es parte Los hombres de Dios No quieren Eso hoy no se predica Que para que pasemos De ser Ministros Malcriados Voy a decirle algo Esos ministros Que usted ve Gastando Millonadas De dinero En tonterías Son niños Malcriados Jugando Con el juguetito Mi próximo Juguetito Es mi casa De siete millones El próximo Es cambiar De carro Cada semana Porque No tienen Identidad De hijo Saben que son Hijos Pero son Son salvos Es todo Lo que creen Pero saben Lo que Dios Va a tener que Empezar a hacer Meternos En la olla Del sufrimiento Para que entonces Cristo Se ha formado En nosotros Para Para que Él tenga Una generación Que va a poder Hacer las obras Mayores Dios Dios no podía Usar a Moisés Siendo un niño Le tomó Cuarenta años Convertirse En un hombre Porque cuando Es niño Creía que Lo podía Hacerlo Cuando la persona Es niño Dice Yo todo Lo puedo En Cristo Que se fortalece Él es el todo Yo todo Yo todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Cuando pasó Por las disciplinas Que yo he pasado Que sigo pasando Decimos lo mismo Todo Lo puedo En Cristo Todo Lo puedo En Cristo Que me fortalece ¿Dónde está ¿Dónde está El énfasis? ¿Dónde está El énfasis? Llegaste a la madurez Las obras Que yo hago No las hago yo En el Padre Que está en mí Él hace las obras Pablo lo define Con Cristo estoy Juntamente Crucificado Ya no vivo yo Mas vive Cristo en mí Y lo que ahora Vivo en la carne Lo vivo por la fe Del Hijo de Dios Que me amó Y se entregó a sí mismo Por mí Acabemos de leer Este verso Si padecemos Juntamente con Él Para que juntamente Con Él Seamos glorificados Pues tengo por cierto Que las aflicciones Del tiempo presente No son comparables Con la gloria venidera Que en nosotros Ha de manifestarse Porque el anhelo Ardiente De la creación Es el aguardar La manifestación De los hijos de Dios Ahí está La gloria mayores Cosas mayores verás Vamos a hacer cosas Como Jesús O mayores que Jesús Yo espero verlas Antes de irme al cielo Pongámonos de pie Por favor Súbenlo Grandes cosas Grandes cosas Grandes cosas Él va a hacer Grandes cosas Él va a hacer Su nombre alabaré Grandes cosas Él va a hacer Grandes cosas Él va a hacer Grandes cosas Él va a hacer Su nombre alabaré Levanten las manos Quiero que oren conmigo Padre En nombre del Señor Yo bendigo a este pueblo Yo declaro en este momento Que la palabra No vuelve a trafasía La palabra va a hacer Lo que tú quieras Despierta en ellos Al Hijo de Dios Despierta en ellos Al Hijo de Dios Para que veamos Las glorias mayores Que haremos Dale un aplauso fuerte al Señor Les amo Los quiero Muchas gracias